En lo que yo te decía, los quiero igual a los tres, entonces, este se llama Juan, este se llama con mi lola y el rey taco, vamos a ser felices, felices los cuatro. A ver señores, 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 que esta burga pa' cuatro días va a ser la primera vez que cante un paso doble con armonía. Con armonía, ¿estás seguro? Sí. ¿Santi? Sí, sí, sí. Vámonos. Recuento los saltos. Recuento los saltos. Recuento los saltos. Recuento los años que he estado cotizando. Llegó el momento esperado en que yo me pueda retirar. Y siempre confiante la realidad de lo que ha aportado. Ya me dirá para que me quede esta pensión de mierda y sin protestar. Y ahora que toca votar, pedirán que les regale mi voto. Para dejar una del pan, la hucha rota y pelada. A Coyalípe se sugerirán, casi mil euros ya comprarán. Que el bajo de toreros todos los partidos respaldarán. A más de uno quisiera ver cómo cojones pasaría al mes. Sin pensión millonaria va para la vida como un marqués. Que se echa a la calle para aportar. Como si fuera un niño el de maconear. Solo quiere comer bien el pito de esos pescadillos de manipular. Un respeto y ni se te ocurra pensar. Que el bajo de toreros a mí me podrá manejar. Porque yo construí el camino mucho antes que tú aprendieras a andar. A ver si te enteras de una puta vez. No me cuenten más paranoia. No sé en qué momento has podido pensar. Que por viejo sea gilipollas. Soy bien hoy, no soy gilipollas. No sé en qué momento has podido pensar. ¡Gracias! 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 A ver si te enteras de una puta vez No me cuentes más paranoia No sé en qué momento has podido pensar Que un patense sea gilipollas Soy patense y no gilipollas Carlos, que este tiene fiebre de verdad Este no está bien, este está muy mal Ya sabes, no hay cuatro de apiretal Pero si se lo he dado, le he dado los cuatro de apiretal ¡Y no se pone bien! Espérate, voy a llamar, voy a llamar la mano ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¿Que qué? ¡Que le canten los cumpleaños! ¡Venga! ¡Venga! Poder que diem las noches hasta ahora A ver quien tiene juego de llevárselo a la cama ¡Listo! ¡Ay! ¡Alburga! Hay burgas que gritan, gritan, buscan, por aquí abundan Hay quien se retira y no se apunta, por aquí abundan Tomo Benita, trae unas cuantas, y aquí quien cojones canta Desde Paco cuatro días siempre hemos sido muy solidarios Por las burgas que quieran, un guitarrista pueden llamarlo A ver quién nos tenemos, entre tantos artistas Son seis guitarristas y los dos obvistas El de los funcionistas, el trompetista y los de la caja Da igual que nos haga falta, llévalos ante la palma A la hora de jugar, nunca se pone de acuerdo Y la última palabra siempre la tiene el abuelo ¿A qué quieres jugar, Lola? ¡Altra bola! ¿A qué quieres jugar, Andrés? ¡A la E. ¿A qué quieres jugar, Juan? ¡Yo no quiero jugar, Juan! Pues nos vamos a jugar, y aunque no tengamos ganas Vamos a jugar, Juan, a lo que quiera tu hermana ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Otra vez, otra vez! ¡Listo! A todos los miembros y la piebra ¡Que me borrea! Ya sea hetero, gay, varón, no hembra ¡Que me borrea! ¡Hay que hablar de una forma correcta! ¡Y no vea lo que me cuesta! Hablar de esta manera que es feminista o feminista Que si no se cabrea los socialistas o socialistas Le digo a los mayores y a todas las mayoras A los portavoces y a las portavoces A las periodistas y a los periodistas ¡Que me acaba loco! Estaba hablando de coña O estaba hablando de coño A la hora de jugar Nunca se pone de acuerdo Y la última palabra siempre la tiene el abuelo ¿A qué quiere jugar, Lola? ¡A André, Lola! ¿A qué quiere jugar, André? ¡A André! ¿A qué quiere jugar, Juan? ¡Yo no quiero jugar, Juan! Bueno, vamos a hoy Y aunque no tengamos ganas Vamos a jugar los cuatro A lo que quiera tu hermana ¡Maldito! Bueno, pues ya se han despertado, ¿eh? ¡Qué bien estar! Yo me voy a estar en un partido de fútbol ahora, ¿eh? Vamos a ver ¡El abuelo! ¡El abuelo, baby! Yo tengo una mujer que no me la merezco Como sabe que el fútbol se lleva mi nieto Me ha dicho yo me voy y así no te molesto Me ha puesto un cubata Y se ha ido corriendo Tengo presentimiento Tengo una corazón Hoy le ganamos a Rusia Y además por goles ¡Ja, ja, ja! Ya está la roja en el campo El partido va a empezar Y hasta 90 minutos Sin moverme del sofá Lo que disfruto yo de este rato Soy súper feliz Soy súper feliz Que, que, que me quede calofre Le cuelgo Cada vez que me manda Me sabe a poco Va a ayudar a mi hija Me vuelve loco Y cada vez Cuando me mata Cada vez Me da una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando me dices Cada vez Rompe mi corazón Y mi sentimiento Me quiera ¡Me quiera! ¡Te quiera! Me quiera a las ocho En la puerta a su piso Pa' que lleve alcohol Y a los tres trillillos ¡Para lluvia o sol! Yo recojo Del colegio A mi nieto Y no ve a la que se forma En la puerta Al salir En la avalancha Cuando ese Tindre suena Es como si Estuviera en Pablona Y el día de San Fermín ¡Viva, compañería! Colegiales Colegiales Y yo agarro al primero Que sale Hubo un día Que traje a Tres niñas Y otro día Palmeiro Y otro día Me traje a René Y otro día Me traje a Chenique Y otro día Me traje a Traboso Que ninguno Acabre el tiro ¡Y lo va, la va! Canta, pequeña Canta Mamá Que sepa que A la hora de comer Con el abuelo Me puedes ver De caña Todos los días estoy Los aperitivos Son mi alimentación Pod ghosts Con conga Uh, uh Guarbono Digan Tomate Orejas Pertorejo Y pancetas Kenetón Kenetón Y cuando llega El mes de febrero Cannaval Carnaval Las compasas bailando En medio desfile No puedo salir de allí Que me meo, que me meo, que me meo, en medio del bobo yo, puto niño, no aguanto más, pues te vas a esperar, te voy a dar, no aguanto más, pues te vas a esperar, te voy a dar, abuelito, yo tengo caca, me escuete el cucu, yo tengo pipí, abuelito. Me está pidiendo cuchillo, a que alguno se ha cagao, me ha dejado un regalito, el que tengo aquí al lado, uff, todavía está soltando, va a quedar descansadito, eso de cambio a pañales, como se le da al abuelito, abuelito, malamente, así no, malamente, mal, muy mal, muy mal. Mira, malamente, toma, que toma, malamente. Cuéntame el cuento y verás que contento, se van a la cama y tienen lindos sueños, pues resulta que era un rey con un hijo y dos hijos, la chica con la torrija y la mayor que dos ven. Y las pobres princesitas lloraban desconsolaban y su padre le gritaban, pero ¿por qué no te callas? La princesa se casaron con uno que se vendía, otro se llevó pa' su hija, perió, Mallorca y Valencia, y el varón que solo sabe saludar con una más. Abuelo, no sigue al cuento que trago, republicano. La república no existe, idiota. Me quieres engañar, quieres tener un niño más, vosotros conmigo, lo que te digo, ya no me caben más. Esta es la situación, usaré una vez un condón, que el que se preña aquí no soy yo. Mi hija me está callando, y me lo está cajetando, que aquí los niños son pa' mi nada más. Yo de mí yo ya no quiero más, yo ya no quiero más. Yo ya no puedo más. No sé qué droga tiene febrero, pero cuando se acerca, yo noto como a todo mi cuerpo se le quitan los males. Me vuelvo a sentir joven de pronto y se me va la cabeza. Al son de los timbares y don, no bailaré por tu calle. No cierras el tiempo, con el que dirán los demás. Olvida tu miedo, febrero no entiende de nada. Mientras me quedé, mientras me quedé de libertad, mientras me salgan las palabras, cantaré por carnaval. Solo tu ritmo, canalla, consigue rejuvenecerme. Vámonos. Soy como un niño por tu laberinto, sin miedo a perderme, yo sigo siendo el mismo de aquel, siempre he dispuesto a dejarme la piel. Mientras me quedé, mientras me quedé de libertad, mientras me salgan las palabras, cantaré por carnaval. No importa tu barro, ni tu privadera, ni para que tu locura sea canadera. Y a todo quien te diga que no eres capaz, me grita, febrero no entiende de nada. Soy una abuela y te vengo en soledad, y con los sencillitos puedo con cualquiera. Yo solo con mi nieto en el carnaval, que te eres, febrero no entiende de nada. Ah, ah, ah. Febrero no entiende de la actividad. Adiós, Juan. Adiós, y adiós, aquí. ¿Qué ha cogido la guitarra, Juan?